Hola, finalmente el último vídeo, si no hay algún vídeo añadido de alguna duda y tal, es del resolver, que es el último sincro que vemos. Este es un poco distinto a los que hemos visto antes. Bueno, el resolver es un tipo particular de sincro empleado para convertir coordenadas cartesianas en coordenadas polares y viceversa. Es utilizado en navegación, sistemas que tienen que ver con la navegación sobre todo. Nosotros a bordo navegamos utilizando coordenadas polares. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si giramos un determinado ángulo y avanzamos un determinado número de millas, vamos a llegar a un punto determinado del espacio. O sea, nosotros a bordo es sencillo dirigirnos mediante coordenadas polares. O sea, ángulo y módulo, ¿no? Este argumento y módulo. Mientras que los mapas son cartesianos, fundamentalmente norte-sur, este-este, este-oeste. Así que nos sirve para adaptar una navegación polar práctica que tenemos a bordo con una navegación cartesiana. O al revés, informar o desde tierra hacer una conversión contraria. Entonces me sirve para este tipo de cosas. También tiene otras aplicaciones a bordo como es determinar ángulos. Determinar un ángulo de giro. De hecho, bueno, antes os he estado comentando varias veces sobre, en los otros sincros, sobre el sensor de ángulo de ataque. Bueno, el ángulo de ataque, normalmente o típicamente, los sistemas tradicionales se hacen mediante resolver. O sea, el resolver es el que determina el ángulo de ataque, ¿no? O sea, la letra del ángulo de ataque gira un ángulo y a través de un resolver se transmite esa información. Hoy en día los sistemas, pues, han avanzado más. Hay sistemas digitales, pero bueno, un resolver tiene también aplicaciones de ese estilo. O sea, por un lado, las relacionadas con la navegación. Y por otro lado, las relacionadas con giros de componentes que me interesa saber el ángulo que han girado. De forma matemática, la conversión entre polares y cartesianas, esto lo sabemos del módulo 1, matemáticas. Pues tenemos que la coordenada x es r, siendo r el módulo, ¿no? La longitud a la que está del origen por el coseno del argumento, por el coseno del ángulo que forman el módulo con el eje x. Mientras que la coordenada y es r por el ser. De polares a cartesianas. Y de cartesianas a polares, pues el módulo de las polares lo sacamos haciendo un triangulito, ¿vale? Será el módulo al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, así que el módulo será raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Mientras que el ángulo es el arco cuya tangente es x partido de y. Esta conversión la tenemos totalmente superada. Para realizar estas conversiones, el resolver se basa, de nuevo, en el fenómeno de inducción mutua entre dos bobinas, en donde tenemos esto. La tensión de la bobina de secundario es la de la bobina de primario por el coseno de ese ángulo. Si el ángulo es cero, el coseno es uno. Así que la tensión de salida es igual a la tensión de entrada. La tensión de salida es igual a la tensión de entrada. Si están las bobinas a 90 grados, el coseno es cero, así que la tensión de salida será nulo. Y ángulos intermedios, pues tendremos distintos valores de tensión. Esto lo venimos viendo en varios vídeos. Y ya lo hemos visto también en el módulo 3, en la electricidad, también. Es algo que es un recordatorio más que nada. Bueno, el resolver está compuesto por dos bobinas estatóricas y dos bobinas rotóricas. Muy importante recordar esto. Dos estatóricas y dos rotóricas. Aunque ya veremos que no siempre se utilizan todas, pero dos estatóricas y dos rotóricas. Tanto las rotóricas como las estatóricas están desfasadas o forman un ángulo, mejor dicho, de 90 grados. Vemos aquí las del rotor, están a 90 grados. Y las del estator, a 90 grados. De una manera o de otra. Sabemos que esta bobina continúa por aquí. O sea, esta S1, S2, la ponemos por aquí. En la práctica, en cuanto a su construcción, se parece más a esto, o sea, es más esto que esto otro. Pero bueno, las dos cosas son lo mismo. O sea, tenemos dos estatóricas y dos rotóricas y ambas forman cada pareja 90 grados entre sí. Y obviamente las estatóricas están quietas y las rotóricas están montadas sobre un eje que permiten su giro. Lo vemos aquí. Este conjunto de aquí puede girar. Estas de aquí, no. Esto está fijo a la carcasa. Primera conversión. De polares a cartesianas. A ver cómo lo hace. Bueno. En esta conversión, solo necesitamos una de las bobinas del rotor. La otra normalmente estará cortocircuitada. No interviene para nada. Si nosotros la pudiéramos quitar, la quitaríamos y seguiría funcionando. Lo que pasa es que los fabricantes, los resolver, los suelen dar con todas sus bobinas para que yo los utilice de una manera o de otra. Pero normalmente, cuando vamos a hacer esta conversión, os repito, de polares a cartesianas, una de las bobinas se cortocircuita para anularla. Se conectan sus terminales de salida y fuera. La otra que me queda, pues va a actuar como primario dentro de este transformador. Así que tendríamos esto. Tendríamos esta que está sin negrita, la que está en gris, es la que hemos anulado. Y este es mi primario. O sea, aquí vamos a meter una onda alterna. Recordar este tipo de sincros alimentados típicamente a 26 voltios, 400 hercios. Ese es otro dato que tenéis que recordar. Muy típico, muy de pregunta. Muy, muy de pregunta. Así que, bueno, si estamos metiendo aquí una tensión, ¿qué tensión vamos a tener en esta bobina? Pues, el valor de la tensión que estamos metiendo aquí, que es vr1,2, por el coseno del ángulo que forme, el coseno este que haya girado. ¿Y aquí qué tensión vamos a estar metiendo? Pues, la tensión de primario, esta tensión de entrada de aquí, por el seno de este mismo ángulo. Y fijaros, una cosa por otra y por el coseno, eso es, tiene la misma forma que la coordenada x. Mientras que, un valor por el seno tiene la misma forma que la coordenada y. O sea, ¿qué vamos a hacer? El valor del módulo de la coordenada polar que queremos convertir va a ser proporcional a la tensión que metemos aquí. Este va a ser proporcional al valor del módulo. O sea, este de aquí. Que es igual a este de aquí. Mientras que el ángulo, el argumento de nuestra coordenada polar, va a ser el ángulo que va a girar el rotor. ¿De acuerdo? De tal manera que esta tensión va a ser equiparable a mi coordenada y. Y esta tensión va a ser equiparable a mi coordenada x. Y así, hacemos la conversión. Lo tenemos así. ¿Vale? Y este tipo de conversión en sistemas de navegación o también, como os digo, a la hora de determinar ángulos de giro, pues de una aleta, de una válvula, una superficie de control. Vamos a tener que si ha girado este ángulo, si yo simplemente quiero saber el ángulo, de hecho con una bobina estratúrica me llega a la otra, la puedo anular también. Pero bueno. Tendría esto. Esta sería mi coordenada x, esta sería mi coordenada y. O esta sería una tensión proporcional a mi coordenada x y esta una tensión proporcional a mi coordenada y. Igual que esta es una tensión proporcional al módulo. Y este es el argumento de las polares. La otra conversión es de cartesianas a polares. Aquí sí que necesito todas las bobinas. Fijaros lo que tengo. Cada bobina del estator se alimentará con una tensión proporcional a una de las coordenadas cartesianas. O sea, yo quiero pasar las x y las y a módulo y argumento. Así que aquí voy a meter una tensión proporcional a mi coordenada x y aquí voy a meter una tensión proporcional a mi coordenada y. Y fijaros lo que tengo aquí. Tengo una de las bobinas a través de un comparador gira un motor. Y la otra de las bobinas está al aire. Aquí es donde vamos a determinar nuestra tensión. ¿Cómo funciona esto? En función de las tensiones que yo tenga en una bobina y otra, el eje magnético va a tener una dirección. Si por ejemplo yo tengo en esta bobina y en esta otra tengo tensiones idénticas, mi eje magnético va a estar a 45 grados. Ese eje magnético a 45 grados va a inducir en esta bobina una tensión. En función de donde tenga el positivo, el comparador va a tener una salida de tensión positiva o de tensión negativa. Y eso va a hacer que el motor gire en un sentido o en sentido contrario. En este caso, si tenemos esa inclinación, lo que va a hacer es, de 45 grados habíamos dicho, lo que va a hacer el motor es girar en un sentido tal hasta que esta bobina que está en negro se ponga perpendicular a la dirección del campo magnético que teníamos. Porque en ese caso la tensión inducida en ella será nula. Y la salida del comparador nula y por tanto ahí se nos parará el motor. O sea, esta bobina se va a poner perpendicular al campo magnético. Si esta bobina negra es perpendicular a la gris y esta bobina, la negra, se pone perpendicular al campo magnético, ¿cómo se va a poner la gris? Pues se va a poner paralela. Repito, si esta bobina negra se pone perpendicular al campo magnético, la gris se pone paralela, en la misma dirección. Vaya, esa dirección es en la que más tensión va a aparecer en esa bobina gris. Esa tensión va a ser igual a esta. O sea, la tensión que vamos a tener entre 3 y 4 va a ser igual a este valor. Raíz v cuadrado, v cuadrado, ¿esta que no recuerda? Al módulo de las polares. Y el ángulo que haya girado todo este conjunto del rotor va a ser igual al argumento. De tal manera que ya lo tendríamos. Así que eso, repito, la bobina R1-2 del rotor se conecta a un comparador, mientras que la R3-4 medirá la tensión inducida. Así que, bueno, el comparador provoca que el motor gire en un sentido u otro, me orienta a la bobina, y bueno, esto pues básicamente es todo lo que os he estado contando. Y eso. Cuando la bobina 1-2, cuando esta bobina se encuentra perpendicular al campo magnético, el motor para. Y la R3-4 ahora estará paralela, orientada. Y bueno, os repito, eso que hemos visto. El símbolo, un pelín distinto, pero bueno, lo vemos aquí. Muy importantes los símbolos. Recordad que en el examen de la licencia ponen muchos símbolos. En un examen de 20 preguntas, como es el de las B1, pueden poner 8 símbolos. Entonces, los tenéis que recordar. Y hasta aquí este tema. Ya sabéis, cualquier duda me la formuláis. Miraros el libro, miraros las preguntas de autovaluación que hay al final del capítulo, miraros los test, miraros estos vídeos, y ya me decís. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.